¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Espero que súper súper bien. Os dejo por aquí abajo las redes sociales, como siempre. Me llamo Raquel Graña, soy psicóloga, sexóloga y coach educativa. Recuerda que todos los últimos domingos, los últimos domingos de cada mes, hago un directo respondiendo a vuestras preguntas de educación sexual. Así que suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que te llegue. Dicho esto, hoy os voy a hablar de las 5 cosas para ser una bomba sexual. ¡Vamos a comenzar! 1. Miradas. Muy importante la conexión. Debes mirar a tu pareja a los ojos cuando hables y prestarle atención. Cuando vayas a besarla, fíjate en sus labios y dirige tu mirada de sus ojos a sus labios. Sabrá perfectamente lo que quieres. 2. Besos. Los besos deben ser húmedos, pero no babosos. Son el primer paso para que la relación erótica comience. Así que comienza besando a tu pareja despacito y ve aumentando el ritmo. 3. Tiempo. Dedica tiempo a tu pareja y a que ambos os excitéis. Tened en cuenta que los hombres excitan más que las mujeres. Así que por favor, tened siempre en cuenta a la otra persona y poneros en su lugar. 4. El clítoris. El clítoris es el punto de placer femenino, así que aprende a estimularlo de forma correcta. Para ello, en este canal tienes disponible el vídeo de técnicas de masturbación femenina. Te ayudará enormemente ya que no hay dos mujeres iguales. 5. Masturbación masculina. Si tu pareja es un chico, comienza a masturbarle lentamente y ve cómo va respondiendo. Puedes utilizar un lubricante para hacerlo más placentero y que os guste a ambos. Si te cansas, no pasa nada. Paras y hacéis otra cosa. Por ejemplo, seguid dándoos besos o caricias. Y esto es todo por hoy, bombones. Si queréis más información, entráis en el link en la cajita de información, ya que va a haber información relacionada con esto. Recuerda suscribiros siempre al canal y darle a la campanita de notificaciones para recibir todos los vídeos de sexualidad los jueves, los estrenos de ASMR los domingos y los directos del último domingo de cada mes. Así estáis en directo conmigo y me hacéis vuestras preguntas. Y si queréis consulta, la contratáis en intimasconexiones.com en la sección de consulta. Nos vemos el próximo día. ¡Un beso enorme! ¡Suscríbete al canal!